Cuatro coches coloreados Los cuatro pequeños coches conducen por la carretera ¡Ja ja! ¡Se han salido del camino! ¡Es un puente! ¡Tiene grietas! ¡Eso es correcto! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡El coche amarillo ha caído al agua! ¡Un puente roto es muy peligroso! ¡No puedes cruzar ese puente! ¡Vamos a arreglarlo! Me pregunto qué necesitan para reparar el puente ¡Vamos a descubrirlo! ¡Ja ja! ¡Seguramente setas no! ¡Y no las otras! ¿Necesitan clavos? ¡Por supuesto! Necesitan clavos y un martillo para poner las tablas en orden Aquí está el martillo El coche verde ha llegado a la gasolinera También ha llegado un tractor El tractor y el coche verde quieren limpiarse las ruedas Es el turno del pequeño coche ¿Qué está haciendo la excavadora? Está cortando un árbol La excavadora deja que el coche verde coja una sierra y una soga ¡Gracias, excavadora! El coche amarillo necesita maderas Estos troncos son muy grandes Los coches pueden cortar el tronco y unir las tablas al puente ¡Perfecto! El coche azul está jugando a la rayuela ¡Oh! ¡Ha encontrado algo! Es una señal de tráfico del puente levadizo Es hora de reparar todo El coche amarillo está colocando las tablas El coche verde las está cortando a la longitud adecuada El coche rojo está clavando los clavos Ahora las tablas están seguras en su sitio El coche azul está instalando el letrero frente al puente El coche verde está estirando la cuerda Todo listo Ahora se puede usar el puente Los cuatro pequeños coches han hecho un gran trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!